¡Salud! Los mejores, amigo, son buenos que no has aprendizado... ¡Eso es! ¡Es bacana, sí! ¡Ah, es bacana! ¡Oh, te viene bacana! ¿Eh? ¿Qué está aquí? ¿No vas a seguirse? ¿Es bacana? ¿Él...la izquierda? ¡Va a ver con el pato de la pastilla! Dígame... Dígame... ¡En cuento de... Déjate darme una cosa... ¡Comoige... Gracias por ver el video.